Centro Misionero Betesda Una Iglesia de Bendición Presenta Restauración Espiritual Con el Pastor Rosenberg Olivares Herrera Te saludo y te bendigo En el Nombre de Jesús Aleluya Gloria a Dios Y quiero En esta Escuela para Padres En esta noche Dar una palabra muy especial Y después tener Una administración muy especial Para que Aquellos Padres Que Todavía no han resuelto Su problema interior Cómo tratar a sus hijos Cómo manejar a sus hijos Hoy El Espíritu de Dios te llene Hoy el Espíritu de Dios Te ministre con su poder Y te dé Todo el poder Toda la autoridad Pero también Todo el amor Y toda su sabiduría Y toda la unción Para poder ser Ese Padre Esa Madre Que Dios quiere Que tú seas A su nombre Primero que todo Vamos a la palabra Vamos a tratar hoy El tema Mi amado hermano La disciplina Hacia tus hijos Bien La Biblia dice Instruye al niño En su camino Y aun cuando Fuere viejo No se apartará De él A su nombre Siéntese mi hermano Tenga la amabilidad Gloria a Dios Bueno Antes Antes de pensar En la O antes de ir A la disciplina Antes de la disciplina Primero tiene que haber Instrucción A su nombre Un gran error Que los padres Cometen O cometemos Es que Disciplinamos A nuestros hijos Y ahorita Vamos a hablar Del tema De la disciplina Disciplinamos A nuestros hijos O castigamos A nuestros hijos Como lo quiera llamar Sin Haber Instruido Escúchelo bien La labor De un padre Y de una madre Es comenzar A instruir Su hijo Desde muy Pequeño Desde que nace Desde que nace Hay que comenzar A instruir A su hijo O a su hijo Desde que nace A tal grado Que quiero decirle Al niño No hay que enseñarle A desobedecer Porque La desobediencia Está ligada Al corazón Del muchacho Dice la Biblia Pero al niño Hay que enseñarle A obedecer A uno Le tienen que enseñar A obedecer Mas no a desobedecer La rebeldía Está ligada La desobediencia Está Casi que Haciendo parte De la naturaleza Humana De la naturaleza Del ser A su nombre Prueba de ello Es que usted A un niño Usted A un niño Que está caminando Por ejemplo Que ya está Caminadorcito Aprendió a caminar Él coge Por ejemplo Unas tijeras Y usted ¿Qué tiene que hacer Para quitárselas Si usted está lejos Si usted está lejos De él Usted no puede Decirle Páselas rápido No me quito No me coja eso ¿Qué hace él? Si usted sale A correr A quitárselas Él sale A correr Eso es una muestra De que la rebeldía Y la desobediencia Está en el corazón Del niño ¿Cuánto lo está entendiendo? Por eso hay que enseñarle A obedecer Usted le dice al niño No toque la matera Y él la toca más No coja eso Y él lo coja más rápido ¿Sí o no? ¿Que sí o que no? ¿No han notado? Así es Luego Eso quiere decir Que el niño Al nacer Necesita Instruirlo Y una de las cosas Que hay que instruir Al niño Es a obedecer A su nombre Pero muchos padres No lo hacen No instruyen A sus niños Ejemplo La madre Va a disciplinar A su hija Porque su hija Dejó Su cuarto Revolcado Pero ella No La ha instruido Ella no la ha ¿Qué? Instruir A su nombre Entonces Ella no le ha enseñado A arreglar el cuarto Peor aún Ella no ha visto A su mamá Nunca arreglar su cuarto Pero la madre Quiere ahora Que el cuarto De su hija Permanezca Limpio Púlcro Bien asedado Y su cama Bien tendida Pero ella Pero ella Ni ha visto Eso de su mamá Ni tampoco Su mamá La ha enseñado Pero la mamá En un ataque De histeria Viene y le pega Que tremenda disciplinada Y le da Su tremenda paliza ¿Qué pasó allí? ¿Fue bendición? No ¿Por qué? Porque eso se llama Injusticia Injusticia Primero Hay que Instruir Y si A la instrucción Se falla Entonces Si Se puede disciplinar ¿Lo entendió O no lo entendió? A su nombre Por eso La Biblia dice Primero Instruye al niño En su camino La Biblia no dice Castiga primero Al niño Instruye lo primero Y aun cuando Fuere viejo No se apartara De él Entonces Los hijos Necesitan ser Instruidos Y los padres Son Instructores De sus hijos A su nombre A su nombre Los padres Son ¿Qué? Instructores De sus hijos Ahora viene La disciplina Una vez Se da la instrucción Viene la corrección Mediante la disciplina Entonces Al niño Se le ha instruido Pero el niño No hace caso Entonces Viene la disciplina La Biblia habla De la disciplina A través de la vara Dice la palabra En Proverbios Capítulo 29 Gloria a Dios Versículo 15 Dice La vara Y la corrección Dan sabiduría Mas El muchacho Consentido A vergüenza A vergüenza Su madre Entonces dice La palabra La vara Y la corrección Dan Sabiduría A su nombre ¿Por qué habla De vara Y corrección? Lo primero Dije que Había que Instruir Segundo Hay que Corregir Tercero Hay que Disciplinar Después De la Instrucción Después De que usted Ha enseñado A su hijo O a su hija Y le ha dado Una instrucción Correcta A su nombre Ya viene La corrección Entonces Primero Se corrige Se llama Al muchacho Se sienta Y se le Habla De que Eso Que está Haciendo Está mal Hecho Que no Lo debe De volver A hacer Y se le Muestra Por qué Se está Corrigiendo Y se le Habla No con Gritos No con Soberbia No con Odios No con Amarguras Porque cuando Usted le Habla Al muchacho Para corregirlo Con amarguras Con odios Con resentimientos Con gritería Eso Es contraproducente Usted Nunca Llame A su hijo O a su hija Para corregirla Con rabia Es el error Más grande Porque usted Está transmitiendo Un sentimiento Adverso A su hijo Usted Tiene que Sentarlo O sentarse Con él No avergonzarlo Delante de nadie Sentarse Y hablar Con él Y corregirlo Y decirle Mire Yo a usted Le di esta instrucción Así que le pido El favor Que se enderezca Y le voy a dar Esta oportunidad No lo voy a disciplinar Pero espero Que usted cambie Y que usted Me entienda La instrucción Que le he dado Usted tiene que Aceptar Esa instrucción Porque si usted No se instruye Si usted No se corrige Si usted No endereza Su camino Va mal Delante del Señor Se lo digo Y usted No le está fallando A su papá Ni a su mamá Sino que usted Le está fallando A Dios A su nombre Y se le muestra Lo que puede alcanzar Lo que puede llegar A pasar A su nombre Entonces Usted demuestra Que si este joven No este niño Sigue haciendo Estas cosas Eso le va a traer Problemas a él Eso le va a traer Desgracias A su propia vida Y le muestra El alcance De lo que Él está haciendo Hasta donde Puede alcanzarle A donde puede llegar Con esta situación Entonces Eso Va a quedar claro Ya lo corregí Si usted No se endereza Me toca disciplinar A su nombre Pero mire Todo lo que hace La gente El padre Primero Ni instruye Ni corrige De una vez Va disciplinando Ahora Cuando usted Se sienta A corregir A sus hijos Corríjalos Con amor Corríjalos Con amor No los Corrijan Nunca Mostrando Soberbia Mostrando Ira No lo haga No lo haga Porque usted Está Haciendo Algo Contraproducente El muchacho No va a entenderle Porque está Viendo Un padre O una madre Llena de soberbia ¿Cuánto lo entiende? Ahora bien Viene el tercer punto Ya se instruyó Ya se corrigió Pero no atendió Entonces viene La vara Por eso dice la palabra La vara y la corrección Son dos cosas Vara y Dos cosas Una cosa Y la otra Traen que Traen Bendición al muchacho A su nombre Y tanto bendición Al muchacho Como a la madre ¿Por qué? Porque la vara y la corrección Traen sabiduría Al muchacho A su nombre Traen sabiduría Más el muchacho Consentido Avergonzará a su madre Entonces no podemos dejar De corregir Y disciplinar ¿Por qué? Porque Primero Cuando yo corrijo Y disciplino Con la vara Estoy Estoy impartiéndole Sabiduría Al muchacho La vara misma Trae sabiduría La corrección Y la vara Trae sabiduría Pero también Mi amado hermano Dice la palabra Del Señor Más el muchacho Consentido ¿Qué es consentir? La palabra Consentir ¿Qué traduce Consentir? Cuando Yo consiento Algo Estoy Mi amado hermano Es Dejando Que las cosas Pasen Bajo Mi conciencia Es decir Estoy consciente De que algo está mal Y estoy Dejando Que pase Eso malo Estoy dejando Que transcurra Lo malo Sé que mi hijo Sé que mi hija Está haciendo algo malo Y yo no digo nada Yo no hago nada Para que ella Sea corregida Y sea disciplinada Y cambie O para que el niño Sea corregido Y disciplinado Y cambie Luego estoy Consintiendo Quiere decir Consintiendo Consciente Consciente De lo que está pasando Lo dejo que ocurra Eso no puede pasar Yo tengo que frenar Lo que está mal A su nombre Tú tienes que frenar Pero ahora bien Pero ahora bien ¿Cómo lo hacemos? Es la pregunta Entonces Yo debo De usar la vara Mire que ya es como El último recurso Porque primero instruyo Después corrijo Y ya por último ¿Uso qué? La vara Pero miremos entonces Cómo aplicar la vara Lo primero Es que cuando usted Use la vara Con el muchacho Nunca lo haga Con rabia Hay Mujeres O hay padres Que usan la vara Con rabia Contra el muchacho Error Error Porque el muchacho Cuando recibe La vara Con rabia Siente la rabia De sus padres No se va a sentir Disciplinado Se va a sentir Estropeado Se va a sentir Humillado Se va a sentir Pisoteado ¿Cuánto lo están entendiendo? ¿Lo entendió o no lo entendió? Eso es delicado Es como padres Que le pegan en la cara A sus hijos Ese es el más grande Y respeto Que puede haber Padres que insultan A sus hijos Eso no es corregir Ni disciplinar Ahí sí Está mal Padres que ofenden A sus hijos Cuando los están Corrigiendo O cuando los Están disciplinando Con vara Es un error Nunca lances Un insulto Contra tu hijo Nunca lances Un insulto Contra tu hija Porque la Biblia Dice claramente Que son herencia De Jehová A tus hijos Cosa de gran estima El fruto de tu vientre Entonces Cuando yo corrijo O disciplino Con vara Lleno de rabia Lo que estoy Propinándole Al muchacho Es una humillación Porque el muchacho Se está sintiendo Que yo Lo estoy Es golpeando Lo estoy Pisoteando Lo estoy Humillando En otras palabras No va a ser Ningún provecho Esa Corregión O esa vara Con rabia Lo entendió O no lo entendió Escúchelo bien Cuando El muchacho Ve que la mamá Botando Hasta un poco De babasa De la rabia Que tiene Coge Y le dice Y ahora Vas a ver Lo que te va a pasar Por haber hecho Por haber desobedecido Esto y lo otro Porque te vas A dar cuenta Y si tu papá No te pega Yo si te acabo Venga ¿Qué hizo? ¿Crees que hiciste Mucho? No hiciste nada Nada bueno Lo que hiciste Fue algo Contraproducente Contraproducente Porque el muchacho No vio en ti El amor No vio en ti El amor Para corregirlo Vio fue en ti La furia Con que se podía Venir su padre Vio un padre Furioso Vio una madre Furiosa Escúchelo Escúchelo Yo te pregunto ¿Qué tal que el Señor Hubiera desatado La ira Sobre nosotros Porque la Biblia Dice que el es Fuego consumidor Dice la palabra Que el es Dios de amor Pero también es Fuego consumidor ¿Qué tal que Dios Hubiera desatado La ira Sobre nosotros Por el pecado Que hayamos cometido Y no una vez Todo lo que hicimos En la vida Y hubiera desatado La furia Contra nosotros Nos hubiera acabado Por eso dice la palabra Que por su infinita Misericordia No hemos sido ¿Qué? Consumidos Por su infinita Misericordia A mí No sé cómo Dios Habla Tremenda Entonces Si Dios Que con cuerdas De amor Nos trajo Y Dios Nos disciplinó Porque nos disciplinó Yo fui uno Que recibí Mucha vara De parte de Dios Para llegar al Señor No fue fácil Dios me tuvo Que tratar Y muy duro Si Dios No me hubiera tratado De la forma Que me trató Tal vez yo hoy Fuera un bueno Para nada O tal vez Ya estuviera muerto En el infierno Pero Dios En su infinito amor Me rescató Con cuerdas de amor Me trató Muy duro Pero sentí el amor De Dios Mediante ese trato Eso es lo que Dios Quiere de los hijos De los padres Que cuando disciplinan A sus hijos Sus padres Sientan Es el amor Allí En esa disciplina Y no la furia De su padre Ni la furia De su madre A su nombre No lo discipline Con odio No lo haga Cuando usted Disciplina O rija O le da vara A su hijo Lleno de odio Por lo que le hizo Usted está mostrando Allí Es una actitud Vengativa Lo que su hijo Está pensando Es que su mamá O su papá Se vengó de él Fue una actitud De venganza Y por eso Es que mucho Muchacho Se levanta Con una actitud Vengativa Porque vio Que sus padres Se vengaban De él No lo disciplinaba Sino que se vengaban De él Cuando lo castigaban Ah me hiciste esto Ahora vas a ver Te vas a dar cuenta Ah con que hiciste Con que hiciste Esto malo Pues ahorita Vas a ver Lo que te va a venir Pero con esta No te vas a quedar Te vas a dar cuenta Quién soy yo Como quien dice Me ofendiste a mí Me hiciste Fue mal a mí Con tu desobediencia Ahora vas a ver Quién soy yo Ahorita vas a ver Cómo me las vas a pagar Ahorita vas a ver Que me las vas a pagar Error Que estamos viendo El muchacho allí Corrección No Lo que está viendo Es que Le hizo algo A la mamá Le hizo algo Al papá Y ahora el papá Se las va a cobrar ¿Qué es eso? Venganza Odio Resentimiento Se crea en el muchacho A su nombre El muchacho No tiene por qué Págarmelas Ni me ha hecho nada Yo tengo Es que mostrarle Al muchacho O a la muchacha Que lo que hizo Está mal Contra Dios Y contra ella misma A su nombre Que lo que ella hizo No le agrada a Dios Ni le agrada Ni tampoco Le hace bien a él Y que lo que hizo Le está trayendo Problemas Y le va a traer Problemas en el futuro Le va a traer Llanto y dolor Y yo no quiero Que usted vaya a sufrir En el futuro Por eso me toca Disciplinarlo ¿Cuánto lo está entendiendo? ¿Ve la diferencia? ¿Ve la diferencia? Cuando yo lleno De rabia y de odio Le digo al muchacho Es que me las Vas a pagar Es que por eso Te voy a dar Porque me las Tienes que pagar Porque no pudiste Hacer esto ¿Qué le estoy diciendo Al muchacho? ¿Qué le estoy transmitiendo? Una rabia Un odio Y una sed de venganza Yo me puedo vengar De lo que usted me hace Y ahora por eso tenga ¿No? Primero que todo Su hijo no es un enemigo Para que usted tenga Que vengarse de él Usted no puede poner Esa actitud Usted tiene que Mostrarle a su hijo Es algo muy diferente Algo muy distinto Ya lo vamos a ver ¿Qué es lo que usted Le tiene que mostrar A su hijo Cuando lo disciplina? Tampoco Cuando lo discipline No lo haga Para desahogar Sus frustraciones Porque esa es otra Nos fue mal La mamá Tuvo un problema Con el papá El papá Tuvo un problema Con la mamá Con la esposa Entonces ahora Entonces ahora El muchacho Hizo cualquier Cosita Y por cualquier Cosita Venga papá Su muenda Se la lleva Porque sencillamente La hizo Pero ¿Qué pasó allí? Eso es que La mamá Tenía una frustración Porque tuvo un problema Con el papá O el papá Tenía una frustración Porque tuvo un problema Con la mamá Entonces el hijo Llevo Entonces el hijo Pagó los platos rotos Nunca disciplines A tu hijo Para propinar O para satisfacer O para poder Resolver una frustración Que tienes Por un problema Que hayas tenido Jamás hagas eso Nunca hagas eso Y esto Si que es normal Esto pasa En la mayoría De los hogares Y yo diría Que en la gran mayoría Padres Y madres Que disciplinan A sus hijos Y castigan A sus hijos Después de haber Tenido un problema Con alguien O con su mamá O con su marido O con su esposa O con su vecino Que se yo O con su trabajo Y llegan Cargados de problemas Del trabajo Porque los trataron mal Porque allá Hubo problemas Porque allá Los calumniaron Porque allá Tuvo un problema Con alguien Y llega a la casa Y el hijo Paga los platos rotos No hagas eso Tú no sabes Qué estás haciendo Con esos hijos Ojo con eso Y Cuando usted Disciplina al muchacho Usted debe apartarse De toda rabia Odio Amargura Frustraciones Usted lo debe hacer Con amor Al muchacho Se disciplina Con amor Hay Que es Disciplinar Con amor Vamos por partes Está claro Que usted No va a coger El muchacho Que lo va a disciplinar Y usted No estoy diciendo Que lo tenga que abrazar Y cargarlo primero Para después Darle su muenda Usted sienta Al muchacho Primero que todo Despojada Usted De toda rabia Despojada Usted De toda ira Despojada Usted De toda soberbia Usted se siente Y le explica Bien la situación Y le dice Te Instruí Para que no hicieras Esto Te prohibí Que anduvieras Con ese amigo Que tienes Te instruí Acerca de ese amigo Y te dije Que ese amigo Te va a llevar A la desgracia No lo quisiste hacer Te corregí Para que Para que Reorientaras Tu camino Cuando volviste A fallar Y ahora Te quiero decir Algo Has vuelto A desobedecer Estás Andando Con ese muchacho Y ese joven O ese amiguito Que te conseguiste Es esto Es esto Es aquello Está comprobado Ese jovencito O ese amiguito Es una persona De malas costumbres Te va a contaminar De esas malas costumbres Te va a llevar A caminos Errados Te va a llevar A caminos Equivocados Y esa Y ese Y eso Esa situación Te va a doler Vas a tener Muchos problemas En tu vida Por esta situación Luego para evitarte Esos problemas Por eso te tengo Que disciplinar Entonces allí Se le pegó Al muchacho Con la vara Si hay que pegarle Y el muchacho Entendió Por qué recibió El castigo Lo entendió O no lo entendió Eso le va a traer Sabiduría Porque esas palabras Con la vara Le entraron Y lo bajó Al corazón Entendió Sabiduría A su nombre Cuando usted Le pega con rabia Y te lo dije Y ni hable más No lo quiero ni ver Mejor dicho Fuera Y pum Pa, pa Le pegó Que no me mire Ni siquiera Ni me hable Mejor dicho Resolvió algo El muchacho Se fue Y lo que dijo Fue Uff Mi papá Es muy soberbia Mi mamá Es muy soberbia No resolvió Si se le debe De pegar al muchacho Si toca Pero se le debe De mostrar Por qué lo hace Y que usted No quisiera hacerlo Pero lo tiene que hacer Porque sencillamente Él va por mal camino Y usted no lo quiere ver Llorando Usted no lo quiere ver Sufriendo Así que tiene que Detener ese camino Restauración espiritual Con el pastor Rosenberg Olivares Herrera No Nos vemos en el próximo No 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 No